No le defensa de negación Trent Jr. El intento con el iner con la flotadora de bien no es bueno Partido de 11 desventaja Va hacia el aro con el triple Defensiva la recuperación de Zach Collins pero lo de Phoenix ojo si muy bien en la burbuja pero lo de antes también contaba porque no hubieran borrado todos los registros Para mí no hay injusticia Jugarnos la vida básicamente el mensaje del entrenador de los Grizzlies no hay mañana para este equipo que tiene que reaccionar Y con su coach Taylor Jenkins No hay puntos para, es el máximo encestador para los Grizzlies Anderson en la penetración, eso es lo que hablo Pauli cuenta, Busfauta Le puede dar la vuelta al partido Grizzlies y tomar la primera ventaja Tolliver en la penetración Carmelo le alcanza a zafar el balón Tolliver que Pauli cuenta En aquella jugada de rompimiento Hassan Whiteside poniendo la silla a Tolliver que cae mal A poco en los Grizzlies Hassan Whiteside no logra quedarse con ese rebote Diferencia de un punto Memphis jugándose la vida ante Portland Jamerant en la penetración La deja de fin And all the players you love Shop now and get today's special offer NBAstore.com A fanatics experience Va el segundo Jamerant Independientemente de qué equipo de estos dos avance al playoff Cuando Nurkic pone dos puntos más La conferencia El panorama limpio para volcar la pelota La diferencia es de tres Se va a quedar el doble equipo con McCollum para Whiteside Que no esté en ritmo Y de lo que se esperaba de Whiteside Ya tiene nombre Es de Damian Lillard Qué clavada Qué jugada de los Blazers y de Dame Time Se combinan los dos hombres grandes Las torres de Portland La asistencia de Nurkic Buscaba el rebote ofensivo Hassan Whiteside Jamerant Alimentando al hombre grande Se equivoca en el pase Muy bien se rehace En el esfuerzo defensivo Hassan Whiteside Adiós Qué fácil Dejó en el camino a Melton Que le entregó el perfil izquierdo A Damian Lillard Cuando llegan las ayudas Menos de un minuto en el tercer cuarto Jamerant Amaga con que va a pasar Solo Allen Desde la esquina falla No es fácil tener las piernas En buenas condiciones Para tomar un intento a la distancia Después de que tienes que defender En el otro extremo A Lillard A Carmelo se le olvida la pelota Plagada de actividad Este lunes con cuatro partidos De playoff Hassan Whiteside En el uno a uno Contra Tolliver Lo puede Y lo debe de arrastrar Hay una falta Hasta la próxima